Un derrame de petróleo no cuantificado contaminó el caudaloso río Napo, uno de los afluentes del Amazonas, y está afectando a poblaciones de la Amazonía ecuatoriana. Sin precisar la fecha del accidente, la estatal Petroecuador señaló que la fuga fue provocada por una rotura de una tubería en el bloque 16, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, en el este del país. Añadió que aunque se colocaron barreras de contención, el miércoles hubo fuertes lluvias en la zona, lo que provocó que una parte del hidrocarburo contenido en las barreras fuera arrastrado hacia el río Napo. La empresa indicó que estaban colocando barreras adicionales para minimizar el impacto del derrame, y sostuvo que ha mantenido comunicación directa con las comunidades afectadas. Gracias. Gracias.